Hola, hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de mi canal. Como lo pudieron ver en el título del video del día de hoy, vamos a estar hablando sobre la clasificación ASA, la cual es una clasificación muy importante tanto en la medicina como en la odontología. Así que si eres profesional de la salud o si simplemente tienes curiosidad de poder saber cómo los anestesiólogos valoran nuestro estado de salud, este video es para ti. Antes de comenzar, les recuerdo darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te avise cada vez que subo video. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video de hoy. La clasificación ASA fue publicada por primera vez en el año 1941 por los médicos Sacklad, Robbenstein y Taylor. Posteriormente fue modificada por DRIPS y finalmente fue adoptada oficialmente en el año 1962 por la Sociedad Americana de Anestesiólogos. La clasificación ASA es una escala que mide el estado físico de los pacientes antes de someterse a procedimientos que requieren anestesia. El propósito de la escala ASA-PS es categorizar y posteriormente comunicar el riesgo del paciente de someterse a cualquier procedimiento que requiera anestesia. Su objetivo es predecir el riesgo quirúrgico y aunque no es un sistema perfecto, sí es muy útil. Tenemos que tener presente que si bien esta clasificación se diseñó inicialmente para describir el estado físico de los pacientes teniendo en cuenta sus enfermedades, posteriormente sin embargo muchos estudios han demostrado que la clasificación ASA-PS se correlaciona bien con el riesgo tanto perioperatorio, funcional y también la mortalidad del paciente. Bueno, ahora vamos a ver esta clasificación ya que contamos con distintas ASAs que va desde la ASA 1 hasta la ASA 6. Comencemos con la ASA 1. Este grupo incluye pacientes que se encuentran completamente sanos, es decir, no tienen ninguna enfermedad sistémica y por lo tanto su riesgo quirúrgico es muy bajo. Bueno, tenemos que tener muy en consideración que el ASA 1 es un paciente casi perfecto debido a que no fuma y se puede decir que bebe de forma muy muy ocasional. Por lo tanto, hoy en día en general es muy difícil encontrarse con pacientes ASA 1 en la clínica, sobre todo si son pacientes mayores. Cualquier factor que contribuya a que este paciente tenga algún tema de otros hábitos o incluso su estado físico, por ejemplo, que tenga obesidad, ya automáticamente lo va a pasar a la siguiente categoría. Por lo tanto, los ASA 1 son muy poquitos al momento de nosotros estar atendiendo. El ASA 2, en cambio, se refiere a pacientes con alguna condición médica leve, pero que se encuentra controlada. Por ejemplo, los pacientes que tienen hipertensión, pero esta se encuentra controlada o tienen diabetes, una diabetes leve que también se encuentre controlada. En este caso, la enfermedad que ellos poseen, además de estar controlada, no genera una interferencia en su vida diaria. Ahora, el ASA 3 va a incluir a pacientes con enfermedades sistémicas graves o significativas que sí van a limitar su actividad diaria normal. Por ejemplo, pacientes que tienen falla renal y que por lo tanto tengan que realizarse diálisis, etc. Bueno, les dejo el link a el video de paciente con compromiso renal para que lo vayan a revisar. Ahí hablamos sobre diálisis, etc. En estos casos, estos pacientes se considera que sí podrían necesitar una intervención médica más cuidadosa durante la cirugía. Pasando ahora al ASA 4, en este caso hace referencia a pacientes con enfermedades graves que requieren un apoyo constante o terapia intensiva. Por ejemplo, infarto agudo al miocardio, falla respiratoria que requiera de ventilación mecánica, etc. Por lo tanto, estos pacientes claramente van a tener un impacto mayor debido a su enfermedad en su día a día. Por lo tanto, en estos pacientes va a existir un impacto mayor de la anestesia y de la cirugía propiamente tal. Bueno, ya pasando a las últimas dos ASA, que es la ASA 5 y la ASA 6, ya tenemos que considerar que son pacientes que ya no se encuentran bien. El ASA 5 es para pacientes que se encuentran moribundos, que de hecho tienen riesgo de muerte en las siguientes 24 horas, aunque se realice la cirugía propiamente tal. Y bueno, el ASA 6 ya es un paciente que presenta muerte cerebral y que están siendo atendidos aún con vida, más que nada para realizar la donación de sus órganos. Es muy importante tener en cuenta que esta clasificación es muy importante en distintas áreas de la salud. Y por supuesto que la odontología no es la excepción. Aunque en procedimientos menores no siempre es tan necesaria, cuando hablamos de intervenciones más complejas que requieran de todas maneras la administración de anestesia y donde tengamos que atender a pacientes sistémicamente comprometidos, la clasificación ASA nos va a dar una importante orientación y guía para prever posibles complicaciones y asegurarnos así de que el paciente se encuentre en las mejores condiciones posibles y que no lo estemos arriesgando. Les voy a estar dejando aquí abajito un paper de la revista chilena de anestesia, el cual fue publicado en el año 2022 y donde se han estado asociando los distintos niveles de ASA a situaciones locales en Chile. Entonces se ven con ejemplos de enfermedades para que uno pueda como clínico clasificar al paciente de una manera más rápida y eficaz y además segura, sabiendo que lo estás clasificando de buena manera. Entonces ellos te exponen algunos ejemplos, por ejemplo, una persona sana, no fumadora, no consume o mínimo consumo de alcohol, ASA 1, como les decía, y ya luego comienzan a describir todos los otros ejemplos, como los fumadores, bebedores sociales, el embarazo, la hipertensión gestacional. Y así te dan muchas, muchas ejemplos de temas que se dan mucho en Chile, de enfermedades que se dan mucho en Chile para que uno pueda clasificar de manera más segura al paciente. Por ejemplo, de ASA 4 podemos tener una enfermedad renal crónica, TAPA 5 sin diálisis regular, un daño hepático crónico, la disminución severa de la fracción de inyección cardíaca, etc. Y va con observaciones, por lo tanto, más que solamente tener el diagnóstico, también va con una descripción del estado del paciente. Entonces les voy a dejar este paper que es muy útil, que de hecho tiene otra tabla más donde va ejemplificando pacientes según la patología que puedan tener, ya sea de cirugía, por ejemplo, de cabeza y cuello, cardíaca, digestiva, etc. Para que se pueda clasificar de mejor manera, según el cuadro por el cual esté pasando. Así que ya saben, la clasificación ASA es una herramienta, si bien sencilla, muy poderosa que nos va a ayudar a evaluar y así prepararnos mejor para las intervenciones quirúrgicas que debamos realizar. Tomando, por supuesto, siempre en cuenta la salud general de nuestro paciente. Si te ha gustado este video y consideras que te ha sido útil, no olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo video. Además, te dejo invitado o invitada a seguirme en mis redes sociales, tengo Instagram y TikTok, donde también estoy subiendo contenido corto. Así que, video nuevo todos los lunes y viernes. Nos vemos pronto y que estén muy bien.